La próxima semana los católicos comenzarán el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza que será este 2 de marzo. Este día se realiza la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza de las ramas que se queman después del Domingo de Ramos. En la Catedral de San Isidro de El General se celebrarán varias eucaristías. En la mañana serán a las 6, 8, 10 y 11 y media de la mañana, ya en la tarde a las 2, 4 y 6 y en la noche a las 7 y media. En el caso del obispo, Monseñor Juan Miguel Castro estará presidiendo las eucaristías de las 10 de la mañana y 4 de la tarde. El miércoles de ceniza es el primer día de cuaresma en el calendario litúrgico católico. La imposición de la ceniza es el rito característico de esta celebración litúrgica. En este 2022, la Semana Santa será del domingo 10 al domingo 17 de abril. Cabe indicar que por medio de un comunicado de prensa emitido por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, solicitan que se reconsidere la decisión de seguir restringiendo las procesiones religiosas en vía pública. Precisan que el 22 de febrero se envíe una carta al ministro Daniel Salas, informando que la Iglesia Católica estaba preparada para realizar las procesiones de la Semana Santa del año 2022 con todas las medidas sanitarias para cuidar la salud de los fieles en cuanto a foros y uso de mascarillas. Sin embargo, después de escuchar la conferencia de prensa y revisar la página de actualizaciones sanitarias de la Presidencia de la República del día 23 de febrero, se dieron cuenta de que a pesar de la apertura total a partir del 1 de abril, se siguen restringiendo las procesiones religiosas en vía pública. Por esa razón, la Conferencia Episcopal envió una nueva carta al ministro de Salud, pidiéndose reconsidere esa decisión y cede la apertura también para que se puedan realizar procesiones durante la próxima Semana Santa.